En la categoría de Pesos Bosca, Pérez Fernández, equipo olímpico. En el cine roca del club en Sojárez, Eduardo Zavala. En el cine azul, el club venga, Adán. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Listo! ¡No! ¡Distanza! ¡Distanza! ¡Robo! ¡Robo! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Robo! ¡Robo! ¡Dale! ¡Robo! ¡Dale, cuervo! ¡Eso es un poco! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cabecea, hijo! ¡Primero! 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 ¡Cabecea! ¡Eso! ¡Cabecea! ¡Primero! ¡Ideciberón! ¡Caichera! 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 ¡No, ya ves! ¡Y así, así! ¡Caichera! ¡Caichera! ¡Dole! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! 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 ¡Y arriba! ¡La misma! ¡Primero! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale, cuervo! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Primero! ¡Primero, Señor! ¡Y así que no se meta! ¡Primero, Dija! ¡Eso! ¡Ya viste! ¡Eso ya ha sido el poder! ¡Vamos, señora! ¡Rencarlo, arroba, vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué es el puerto? El de rojo No manches Sí, no manches, le dio bien Sí, 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 sí Eso no lo duda ¿Cuántos no creó? 21, ¿no? 4 perdidas, 21 El día sí ya está listo ¡Gracias! 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 ¡Recibe el acuerdo! ¡Eso! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya se acabó! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Sí!